Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ignacio Fernández Lozano y es un placer para mí comoderar esta reunión de la Semana del Ritmo en su tercera jornada. Una reunión virtual de la Asociación del Ritmo Cardíaco de la Sección de Estimulación Cardíaca de la SEC. Casi podríamos decir un nuevo hito en la nueva mortalidad, la nueva normalidad y también en la nueva mortalidad porque ese es el tema que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a hablar de la certificación de riesgo en los pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica y para ello contamos con cuatro excelentes ponentes. El doctor García García Seara nos va a hablar de la miocardiopatía hipertrófica, uno de los temas que siempre ha sido de su interés. El doctor Hermann Golvayez de la miocardiopatía ritmogénica, el doctor Juan Jiménez de la miocardiopatía dilatada y finalmente la doctora Olga Durán de la sarcoidosis. Mi comoderadora es la doctora Amaya García Fernández del Hospital General Universitario de Alicante a la que paso la palabra. Amaya. Buenas tardes a todos. Me uno a los agradecimientos de la organización por habernos invitado a estar en esta mesa que me parece que puede ser muy interesante. Y antes de nada, os tenemos que recordar una serie de cosas que nos han indicado. Primero, recordaros que la actividad está acreditada con 15 créditos, que para conseguir los 15 créditos tenéis que hacer por lo menos el 80% de las sesiones, es decir, 12 de cada de las 15 horas totales. Lo podéis hacer en directo o lo podéis hacer a posterior y en diferido, pero siempre tiene que ser antes del viernes 26 por la noche, a las 12 de la noche. Para consultar el estado de la acreditación, se puede consultar en la pestaña de mi acreditación, donde pondrá el porcentaje de consumo de sesiones que llevamos. Y nos interesa, y creo que puede estar muy bien, que enviéis preguntas a través del chat, que participéis y así esas preguntas, el doctor Fernández Lozano y yo, al final de la charla, de toda la charla, las haremos a los ponentes para que pueda haber discusión. Una vez que concluya la sesión, el vídeo quedará colgado en esta misma página web para que podáis visitarlo posteriormente. Y por último, os animamos también a entrar en la zona póster y poder revisar las comunicaciones que se han enviado. Y sin más, doy la palabra al doctor Fernández Lozano para presentar al primer ponente. Bueno, el primer ponente es el doctor Javier García Seara, del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Nos va a hablar de la miocardiopatía hipertrófica y para ello tiene 15 minutos. Nos ha pedido la organización que seamos muy estrictos con el tiempo. Yo no sé hacer eso porque soy un santo varón de bueno que soy, pero Amaya va a ser inflexible. Javier, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias por la invitación a estar aquí en esta sesión. Voy a hablar sobre la estratificación del riesgo de muerte súbita en la miocardiopatía hipertrófica. No tengo conflictos de interés para esta presentación. La miocardiopatía hipertrófica se define como el aumento del grosor parietal ventricular izquierdo que se produce en ausencia de otra enfermedad. Una enfermedad extendida geográficamente por todo el mundo y hasta un 90% de los pacientes permanecen sin identificar. Se caracteriza en la histopatología por una arquitectura miocitaria alterada con orientaciones oblicuas y perpendiculares entre los miocitos, unas arteriolas intramulares más gruesas que dejan una luz menor y por tanto isquemia que acaba produciendo fibrosis intersticial. Es una enfermedad genéticamente determinada. Hay hasta 11 genes implicados y más de 2.000 mutaciones. Los más frecuentes son los genes que afectan a la miocina y a la proteína C. Y decir que solo un tercio de los probandos tienen mutaciones consideradas patogénicas. Esto unido a la correlación entre genotipo y fenotipo inconsistente hace que el papel de la genética en la estratificación del riesgo sea muy baja. Por último, si se pueden identificar pacientes con el análisis genético que sean portadores, aunque no parezcan la enfermedad, porque actúan como transmisores y también nos permiten excluir otras enfermedades de depósito mediante un estilo diferencial de la miocardiopatía hipertrófica. Puedo decir que no hay estudios randomizados prospectivos que nos puedan ser útiles para indicar un desfilador en prevención primaria en la miocardiopatía hipertrófica. Así que tenemos que usar estudios de cortes retrospectivas y hacer las recomendaciones en función de lo que nos dicen estos. En el año 2011, las guías americanas ya hicieron su primer algoritmo de recomendación. En pacientes que tenían miocardiopatía hipertrófica y una parada cardíaca o taquicardia ventricular sostenida, la indicación de desfilador está clara, en secundaria, clase de recomendación 1. En pacientes en prevención primaria identificaban tres factores de riesgo, la historia familiar de muerte súbita, el grosor parital mayor o igual de 30 milímetros, un síncoco que es inexplicado y si estaban presentes parecía razonable la indicación de desfilador, clase de recomendación 2A. Y si no existían estos factores y había otros dos como la taquicardia ventricular no sostenida o una respuesta normal al ejercicio de la presión arterial, podría indicar si se aparecían otros factores mediadores como los que os indico aquí, una clase de recomendación 2A. En niños se consideraba una hipertrofia masiva, una historia familiar o la presencia de un síncope en explicado como indicaciones de implantar un desfilador con una clase de recomendación 2A. Pero en 2014 aparece la publicación de un modelo de predicción de riesgo basado en parámetros clínicos que ha pasado en esta corte retrospectiva de 3.600 pacientes, seguidos durante 5 años. 8 variables clínicas, 7 de ellas tenían valor pronóstico. El más importante, el síncope, TV no sostenida y historia familiar con dos pesos específicos correspondientes y el grosor parietal ventricular. Y aparecían otros dos como el diámetro auricular y el grainte tracto de salida con un valor un poquito más bajo. Y la edad como factor protector. Esto nos llevó a establecer una fórmula con un índice pronóstico donde veis los factores que ponderaban de forma diferente según el riesgo que tenía cada uno de ellos. Esto llevó además a establecer tres categorías de riesgo de muerte súbita al cabo de 5 años. La de alto riesgo, más de un 6%, a la que las guías del año siguiente le dieron una clase de recomendación 2A para el implante de desfilador. Una clase intermedia, entre 4 y 6%, en el que se puede considerar clase de recomendación 2B. Y de bajo riesgo, en el que generalmente no se indica clase de recomendación 2B. Pero este score no estaba validado para población pediátrica, para atletas, para pacientes que tenían de forma asociada otra enfermedad metabólica, para pacientes a los que se había hecho alguna técnica quirúrgica, como la miocomía o la ablación septal con alcohol, porque no se sabía su evolución después de esta técnica y, por tanto, esos pacientes estaban excluidos. Así, en las guías de 2015 se considera la estratificación de riesgo según este modelo predictivo y se dice que lo debemos usar con un nivel de recomendación 1 y repetir cada dos años también con un nivel de recomendación 1. En 2016, sin embargo, se publica el registro multicéntrico internacional americano en el que se incluyen pacientes de alto riesgo en prevención, pacientes de alto riesgo con miocardipatía pertrófica 730 que se siguen durante un periodo de 4 años. Se observó que la tasa de descarga del desfibrilador era de 5% anual global, mayor en prevención secundaria 12% y menor en prevención primaria 4%. Y en otro trabajo de 224 pacientes se vio esto mismo en niños con unos datos muy parecidos. En este estudio lo que se ve es que más de un tercio de los pacientes que tienen una intervención del desfibrilador solo tienen un factor de riesgo y no hay mucha diferencia entre tener uno o tener más de tres a la hora de tener episodios arriba. El factor de riesgo que más se relaciona con el tratamiento de flores es el 5. Y así en 2016 se añaden a los cuatro factores ya tradicionales tres factores más como criterios mayores en la miocardiopatía hipertrófica. La presencia de un aneurisma apical en el trículo izquierdo, la presencia de realce tardío extensivo, extenso o una función sistólica deprimida. Se consideran factores mediadores, la respuesta hipotensiva al ejercicio y la obstrucción dinámica del tracto de salida como factores favorecedores para indicar el implante de un desfibrilador y como factores que no se reconoce bien. Su actuación sobre la historia natural está la ablación septal o la miocomía y también la edad mayor de 60 años. Pacientes con más de 60 años tienen una tasa de muerte subida del 0,2% anual, con lo cual hay que valorar muy individualmente en estos pacientes el implante de un desfibrilador. Vamos a comentar dos palabras de estos dos nuevos factores. El realce tardío se puede determinar por resonancia magnética, lo vemos aquí en el medio, y lo más importante se puede cuantificar. Con un software podemos saber qué cantidad de miocardio tiene el realce tardío. Así que en una serie de 380 pacientes se observó que aquellos que tenían un realce tardío de más del 10% tenían un mayor número de eventos que aquellos que tenían menos del 10%. Lo que es más importante, el realce tardío en esta serie de más del 10% tenía un número alto de eventos independientemente de que si el score europeo era entre 4 y 6 o menos de 4%. Y constituyó el único factor en el análisis multivariante relacionado con eventos cardíacos duros, que es lo que se consideró aquí. Muerte súbita, tratamiento con choque dioscelador, parada cardíaca, tránsito sostenido. Si analizamos los metanálisis realizados con el graf de tardío, vemos que no solo aumenta la mortalidad súbita, sino también aumenta la mortalidad cardíaca, la mortalidad por insuficiencia cardíaca y la mortalidad total en los pacientes con miocardio patínico. El segundo factor que quiero comentar es el aneurisma apical del entículo izquierdo. Y aquí tenemos que utilizar una serie de dos hospitales monográficos de miocardio patínico y hiperprófica que unieron 1940 pacientes y lo siguieron durante 4 años y observaron qué eventos había. Pues observó que la tasa de muerte súbita era de 4,7%, casi 5 veces más cuando había aneurisma apical que cuando no. Y la tasa de eventos relacionados con la miocardio patínico hiperprófica era 3 veces más en los pacientes con aneurisma apical. Tendencia a mayor mortalidad, mayor fallo cardíaco, mayor eventos tromboembólicos, pero sin significación estadística en este caso. Y ya para terminar, voy a hablar de los últimos estudios que han intentado comparar el score europeo, el americano y la validación externa de ambos scores. Este es un score, este es un trabajo del año 2018 de Omajone y el primer autor de la serie de 2014 que motivó el modelo de predicción de la Sociedad Europea de Cardiología en que analizó en otra cohorte de 3.600 pacientes cómo se portaban estos índices, estas categorías. Se observó que para los de más del 6% de riesgo, la relación era buena, un 8,9% de eventos a 5 años, pero sin embargo era muy homogénea para las otras dos categorías. Así, si cogemos las 13 valoraciones o validaciones de estos índices que están publicadas, vemos que de forma global tienen un índice de discriminación del 65%. Mejor en Europa que en Estados Unidos, mejor en Japón que en China. Y ya por último, esta serie del Imperial College of London de los 155 pacientes, trató de ver y comparar el score americano y el europeo en el seguimiento de sus pacientes con miocardipatia atrópica y se vio que entre los que tenían eventos, el score americano no recomendaba el implante de DAI en un 7% y el score europeo en un 43%. Es decir, había una tasa de 43% de falsos negativos. Y al revés, cuando no había eventos, las guías americanas no recomendaban el implante de desfilaron en 57% frente al 82% de las OPEAs. Es decir, los verdaderos negativos también eran mayores con las OPEAs. Y así, en 2019, se publica un update de los factores o criterios de riesgo mayor en miocardipatía hipertrófica. Los tres de siempre, la clube no sostenida, se considera que un solo episodio, si es prolongado, a más de 130 latios minutos, puede valer. Y se añade el realce tardío difuso más del 15%, la distinción sistólica en pacientes cuente a trasplanto de la neurisma pica independientemente de su tamaño o de la cinesia o distinencia social. Y estos criterios mejorados del ADC y American Heart fueron validados en la cohorte del hospital de CAP en Boston con 2.094 pacientes en seguimiento, de los cuales 527 tenían un desfilador. El desfilador funcionó en 82 pacientes, que es el 15% de la muestra. 15%. Y tuvieron muerte súbita sin implante desfilador el 0.3% de los pacientes. Fijaos, 49 veces el riesgo de tener un choque o un tratamiento por desfilador en los pacientes a los que se habían implantado respecto a los que no. A pesar de que dentro de estos cinco pacientes, dos de ellos habían rechazado el implante desfilador y uno de ellos tenía un aneurisma pica en la época previa a que se considerara un factor de riesgo. Y así establecían esta valoración de su score o su valoración del riesgo de la muerte súbita en la hipertrófica con un estadístico C de 0.81 frente a 0.34 de la cohorte de alto riesgo de más del 6% de la europea. Esto es así porque tiene una sensibilidad mayor, 95% frente a 0.34. Eso sí, a costa de una especificidad más baja, 78, 30, 92. A pesar de ello, hay que tratar 6,6 pacientes con el score americano para prevenir una muerte súbita y 7,2 en el euro. Y una cosa muy importante, aquellos pacientes que eran tratados por desfilador tenían una mortalidad muy parecida a la población americana. Esto es un dato muy importante porque cuando un desfilador funciona una miocardiopatía hipertrófica en prevención primaria es muy diferente a otros sustratos como puede ser la cardiopatía isquémica. Tenemos ejemplos del MAGID II donde la mortalidad después del primer choque en el primer año es de un 30%. Y ya para concluir, no tenemos estudios prospectivos validados estadísticamente para la predicción de muerte súbita en la miocardiopatía hipertrófica. Tenemos que usar cortes retrospectivas. El score europeo permite, por primera vez, ponderar los factores de riesgo clásicos, analizar las variables cuantitativas como tales, no con un QTOF, sino como una variable cuantitativa, y establecer un modelo predictivo en tres categorías. Pero, si infrastima riesgo, no tiene en cuenta los nuevos factores como RACE tardío o la presencia de un aneurisma vital. Las guías americanas estratifican de forma más sencilla un solo factor de riesgo mayor, pero incluyen los nuevos factores del RACE tardío y la aneurisma vital, aunque, en mi opinión, requiere mayor integración de conocimiento para la indicación del desfibrador. Por último, creo que la valoración del RACE tardío debe ser obligada en la miocardiopatía hipertrófica para estratificar el riesgo, diría que en todos los pacientes, pero sobre todo en aquellos que tengan un riesgo de muerte súbita en el score europeo menor del 6%. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier, y muchas gracias por ceñirte al tiempo. Amaya. Muy bien. El siguiente ponente va a ser el Dr. Hermel Gol Valles, que nos va a hablar sobre la miocardiopatía rimogénica. Hola, ¿qué tal? Estoy intentando compartir pantalla. Ah, ahora, un momento. Bueno, buenas tardes. ¿Se me ve bien? Sí. Muy bien. Ben Gol Valles, el Hospital del Mar. Primero de todo, quería agradecer a la organización que me han invitado a hablar de este tema, de la certificación de riesgo de muerte súbita en miocardiopatía rimogénica, la cual cosa no es un favor porque es un tema bastante complejo. Primero, empezaré con unas palabras acerca de la etipatogenia. Todos sabemos que se trata de un reemplazo fibroso y adiposo del tejido miocárdico. La etiología es muy heterogénea. Entran factores como la genética, tanto mutaciones desmosómicas como no desmosómicas, pero también otros factores. Se mezcla la etiología sistémica, inflamatoria e infecciosa. Es una enfermedad que es progresiva, una alteración progresiva del músculo cardíaco y que también puede ser influida por la carga del deporte. Conocido es que la presentación clínica básicamente se trata de las arremias ventriculares y las alteraciones estructurales que se centran básicamente en la afectación del ventrículo derecho. En este caso, la rentabilidad diagnóstica mediante test genético puede llegar a ser bastante buena, positiva en el 600% de los casos, sobre todo cuando se trata de una alteración desmosómica, básicamente de la placofilina 2, de la desmoplaquina y de otros genes desmosómicos, aunque estos son los más frecuentes. Pero también puede afectar al ventrículo izquierdo. Y en este caso, el origen es mucho más heterogéneo. Puede haber una superposición importante, tanto clínica como genética, mezclando patologías como la mioperabilidad dilatizada, la hipertrófica, alguna restrictiva, la no compactada. También se dice que cuando hay afectación izquierda, pues puede ser el reflejo de una alteración estructural más avanzada por ser una fase tardía de la mioperabilidad derecha. No voy a entrar en los criterios diagnósticos porque son muchos y muy farragosos, pero sí que muchos de ellos nos servirán para la certificación arrítmica, que vendrá influida básicamente por estos puntos clave. A destacar, pues que el debut de la displasia arrimogénica suele ser en pacientes de los 10 a los 50 años, podemos acotarlo más entre los 20 y los 40, y en el 10% se debutan con muerte súbita. La displasia arrimogénica es responsable del 15-20% de muertes súbitas en pacientes jóvenes y solamente podemos influir en su diagnóstico mediante el implante de un DAI. La ablación para de frecuencia es útil para disminuir los eventos arrítmicos, para mejorar la calidad de vida, pero de momento no puede sustituir al DAI. Las terapias apropiadas pueden llegar a ser muy importantes según la serie. Son variables, pero las encontramos en el 40-70% de terapias apropiadas a lo largo de la vida, a la adherida del DAI, pero también las inapropiadas pueden ser muy importantes, hasta el 20%. La misma cifra que las complicaciones que pueden acarrear simplemente llevar el DAI. Pero lo más importante es que tenemos dos limitaciones mayores a la hora de estratificar el riesgo. Primera de todas, que como ha dicho mi compañero Javier, en esta patología también tenemos unas series y registros que son cortos, que son heterogéneos, que no hay muchos estudios prospectivos y por supuesto no hay ninguno aleatorizado. Entonces, encontramos tasas de eventos tan variables como del 2 al 22% de eventos al año. Y las terapias del DAI es el otro tema. Las terapias del DAI se usan como equivalente a muerte súbita o arritmia ventricular mal tolerada. Eso es un mal endémico que sabemos que no tiene por qué significar lo mismo. Aquí tenemos uno de los estudios más grandes publicados de 312 pacientes, portadores de DAI, un seguimiento a 7 años, en el cual el 70% se llega al endpoint de terapias del DAI a un 70%. Y en un 20% estas terapias son debidas a TV rápidas o FV, en definitiva a arritmias con ciclo de menos de 240 milisegundos. En este estudio, dividiendo entre terapias globales y terapias por arritmias rápidas, tenemos los siguientes predictores. La indecibilidad en el estudio electrofisiológico es el único predictor en el asismo multivariado de la población general. En cambio, para arritmias rápidas, tenemos que los predictores fueron únicamente el hallazgo de muchos extras, más de mil extras ventriculares en el hall de 24 horas o la edad de presentación joven. El problema es que, como este estudio, hay muchos otros estudios con población heterogénea, con mayor y menor riesgo portadores de DAI o no, y todos con predictores diferentes. Por lo cual, al final, lo más congruente o lo más coherente es hacer caso de los consensos, como este consenso del 2019, que tiene en cuenta la mayoría de estudios. Sabemos que, cuando tenemos prevención secundaria, cuando el paciente ya se ha muerto una vez, no tiene que morirse una segunda vez. Aquí lo tenemos claro, y aquí la indicación es clase 1, aunque ya veis que el nivel de evidencia es B, y esta es una constante que será para todo el rato. El nivel de evidencia no pasará del nivel de evidencia B. Cuando pasamos al siguiente estrato en este consenso, hablamos de pacientes con síncope de perfil cardiogénico, el riesgo que conlleva el síncope es un riesgo multiplicado entre 2 y 4 para eventos a 6 y 7 años, con lo cual ya se da la clasificación de grado 2A, aunque el nivel de evidencia siga siendo B. En el mismo estrato tenemos las PV bien toleradas, que también doblan el riesgo arítmico, sobre todo cuando tenemos afectación del ventrículo izquierdo, y sobre todo cuando hay mutaciones del fosfolamban o de otros genes, que entonces el riesgo es mucho mayor. En este caso tenemos en clase 1 para indicación de implante de DAI, en cambio cuando solo hay afectación derecha, la indicación es clase 2A. Este estudio con 301 pacientes con seguimiento a 6 años predijo mortalidad cardiovascular, además de en pacientes con muerte súbita previa, en pacientes que habían tenido síncope o pacientes que tenían PV monomóticas sostenidas, como ya establece la indicación de la que hemos hablado. Si seguimos al siguiente estrato, hablamos de los pacientes ya no con marcadores de arritmia, sino con marcadores de disfunción ventricular. La presencia de disfunción ventricular, aunque sea ligera, moderada, no hablamos de severa aquí, y de ciertas mutaciones, sobre todo de la alaminina, del fosfolamano, de la filamina, establece una clase 2A para indicación de deshidratación. El nivel de evidencia varía entre B y C según el tipo de mutación. En el siguiente estrato, ya hablamos ya de pacientes con perfil escasez. Son pacientes que básicamente tienen disfunción ventricular severa, y en caso de que tengan insuficiencia cardíaca y entren dentro de este perfil de pacientes, la indicación es clase 1, pero si no tienen insuficiencia cardíaca, tiene indicación clase 2A. Y el último estrato de este esquema es el que indica aquellos criterios de riesgo que han sido criterios predictores en ciertos estudios, pero que no son estudios tan importantes, con tanta potencia, o que los endpoints no eran tan duros, eran endpoints más blandos, más eléctricos, y esos criterios son, por ejemplo, el estudio electrofisiológico positivo, la presencia de TV no sostenidas, el hecho de ser varón o probando... En estos estudios, como por ejemplo este, en el que reúne 84 pacientes con DAI por prevención primaria y un seguimiento a 5 años, podéis ver que tenemos como predictores de terapia apropiada del DAI, pues tres de estos criterios menores, entre comillas, como era la intucibilidad, las TV no sostenidas, el hallazgo de muchos exosístoles ventriculares en el Holter de 24 horas, pero también veis en este estudio, en el más abajo, que hay otro estudio realizado con 60 pacientes, esta vez con prevención secundaria, en el cual vemos que la afectación extensa del ventrículo derecho también es un factor predictor. Y no quiero dejarme de hablar de la resonancia magnética, que es el gran olvidado, hasta hace poco, en todos los esquemas de factores de riesgo y de prevención de muerte súbita. En este caso, este estudio de 140 pacientes con discapacidad rimogénica y un seguimiento a 5 años, encontró el complemento del endpoint eléctrico combinado en el 34% de pacientes. Este estudio se centraba únicamente, y es un estudio muy reciente del 20 de este año, se centra únicamente en los hallazgos por resonancia magnética. Esmenta la afectación del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, y la define esta afectación por el hallazgo de aquinesias, disquinesias, dilatación o disfunción de alguno de los dos ventrículos, o la infiltración grasa, o el realce tardío de gadolinio. Como podéis ver, el hecho de que no haya ninguna de estas alteraciones, o sea, resonancia magnética negativa, tiene un pronóstico excelente, un pronóstico eléctrico excelente. En cambio, el hecho de que haya, como podéis ver por las curvas, cuando hay afectación izquierda, cuando más o más exclusiva es la afectación izquierda, peor es el pronóstico eléctrico. Otros creditores que solo quiero esmentar, porque ya no son de tanto interés, al menos en su peso estadístico, son aquellos que están relacionados con la mayor extensión de afectación estructural, como es la disfunción ventricular ligera, sin alteraciones de mutaciones asociadas, la presencia de ondas T invertidas en las derivaciones que podría a las derechas, el electrocomediado de señales, o aquellas que están relacionadas con la importancia del ejercicio intenso y prolongado, la cual está muy asociada a pacientes con estudio negativo genético, y también en relación directa con la carga de ejercicio, con la edad joven del paciente o con el género masculino. Ya para acabar, tenemos que tener en cuenta que con el Big Data se ha posibilitado que hayan salido estudios como el que se enseña ahora, un estudio que ha utilizado meta-análisis y consensos internacionales para hallar 528 pacientes sin historia previa de arritmias, en el cual ha observado una tasa anual de arritmias del 5,6%, una tasa total de 28%, y en el cual se han descrito estos factores que podéis ver en la tabla, que a lo mejor no se pueden ver mucho, pero ya os digo yo que son los mismos que hemos estado hablando hasta ahora. Lo único que tiene de importante es que con estos factores predictores los pacientes han confeccionado una calculadora de predicción de riesgo arritmico y para decisión del LAI a 5 años. Según sus cálculos, ofrece la misma protección con un 90% de implantes útiles respecto a una disminución de implantes totales, porque han disminuido el 20%, al menos en su esquema, disminuiría el 20% de los implantes útiles. En resumen, querría decir que la decisión de DAI, la protección secundaria está bastante clara, pero en la actualidad y con los estudios actuales que no son estudios de calidad para poder establecer una indicación completa en la protección primaria, tenemos que tener factores en cuenta como son las arritmias ventriculares, como son la afectación ventricular extensa, sobre todo si hay afectación izquierda, es un factor muy importante. La presencia de mutaciones múltiples o combinadas, y por combinadas me refiero que hay alteraciones, mutaciones que afectan al ventrículo izquierdo y tenemos que tener en cuenta, yo creo que el papel de la resonancia magnética va a ser muy importante en un futuro, va a tener un papel primordial y que la combinación de criterios con el Big Data nos puede ayudar mucho con los scores a la hora de tomar decisiones, siempre siendo un poquito individualizado en cada paciente. Muchas gracias Hermengol. Paso la palabra al doctor Fernández Lozano para que presente el siguiente ponente. Bueno, muchas gracias. El siguiente ponente es Juan Jiménez Jaime del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. Él nos va a hablar, si el teléfono lo permite, de la estatificación de riesgo en la miocardipatía dilatada. Juan, tu turno. Bueno, muchísimas gracias. Esperemos que los datos del teléfono aguanten, por ahora van de maravilla. Bueno, muchísimas gracias a la SEC y a la sección de Arritmias por esta invitación. Es un honor participar en este hito y poder, bueno, exponer esta presentación de forma virtual. No tengo ningún conflicto de interés. Bien, la miocardipatía dilatada, que es la patología que a mí me ha tocado abordar. Quizá Hermengol ha dicho que era, bueno, muy compleja la aritmogénica. Yo creo que si ya nos metemos en la dilatada, la complejidad se triplica. ¿Por qué? Pues porque la dilatada es un cajón desastre, ¿no? Sabemos que la miocardipatía dilatada es una enfermedad con una etiopatogenia muy heterogénea y eso complica las cosas porque no es lo mismo. Ya sabemos que la etiopatogenia marca muchas veces el pronóstico. No es lo mismo una miocardipatía dilatada por mutaciones en ciertos genes que, por ejemplo, una enólica o una por miocarditis, ¿no? Yo voy a comenzar con un ejemplo muy gráfico que quizá nos serviría para tanto la miocardipatía dilatada isquémica como no isquémica para posteriormente centrarnos en este cajón desastre que digo que es la miocardipatía dilatada que clásicamente hemos llamado con ese frustrante término de idiopática, ¿no? Bien, también frustrante es lo que vemos en la diapositiva. De los pacientes, bueno, la fracción de eyección sabemos que es la piedra angular para tomar la decisión de si implantar un desfilador y de si nuestro paciente pensamos que se va a morir súbitamente o no. Bien, pues la fracción de eyección, aquí va una de las primeras conclusiones de los mensajes que yo voy a lanzar esta tarde, es un pobre predictor en miocardiopatía dilatada tanto isquémica como no isquémica por esta cuestión puramente estadística que vemos reflejada. Empleamos la fracción de eyección deprimida como único predictor para decidir si implantar un desfilador cuando sabemos que es poco sensible y poco específica. No vamos a ir al problema de la sensibilidad, vamos al problema... Perdón, no vamos al problema de la especificidad, vamos a ir al problema de que la inmensa o una mayoría o una gran proporción de pacientes con FEBI aparentemente no severamente deprimida que se escapan a los criterios de la guía de práctica clínica van a fallecer súbitamente teniendo fracciones de eyección que están por encima del 35% y estos casos son dramáticos. Son dramáticos porque muchos de ellos clínicamente no están tan mal, no tienen clase funcional tan avanzada y son pacientes que se nos escapan y mueren súbitamente. Esta es la explicación, la explicación es que es un volumen mucho más numeroso de pacientes. Como digo, esta conclusión o esta reflexión es válida tanto para dilatada isquémica como no isquémica. Tenemos bastante más número de pacientes conforme la severidad de la enfermedad decrece, con lo cual en número absoluto hay una gran cantidad de pacientes que nos está costando identificar. Y luego, encima del drama que nos trajo el estudio Danis en el año 2016. Por supuesto, no puede empezar una presentación de dilatadas no isquémicas sin hablar de este estudio. Este es un estudio que aporta evidencia robusta de algo que yo creo que todos empezamos a vislumbrar en la práctica clínica. Oye, estoy poniendo cantidad de desfibriladores en pacientes con febis muy deprimidas que jamás actúan. Y luego, sin embargo, pacientes los que he decidido no intervenir con un desfilador se han muerto súbitamente. ¿Cuál es la explicación? ¿Cómo podemos mejorar esta pobre sensibilidad y especificidad? Ciertamente, por supuesto, el implantar un desfilador reduce la muerte súbita. Claro, se pone para eso. Las muertes súbitas que haya las va a evitar. Pero eso no se traduce en una reducción de la mortalidad global ni la mortalidad cardiovascular. Salvo en su grupo de pacientes muy seleccionados y que yo creo que todos seguimos teniendo claro que ahí no podemos saltarnos a la torera de la guía del febis deprimida, poner un desfilador, ¿no? Que son aquellos que no tienen un estado de insuficiencia de la camión avanzada y, por supuesto, pacientes jóvenes, ¿no? Entonces, ha surgido esta corriente en la que yo creo que todos estamos muy interesados de intentar mejorar nuestra predicción de riesgo arrítmico en miocardipatía dilatada. Y hablo de dilatada como ese cajón de desastre donde incluimos patologías tan heterogéneas como la dilatada alcohólica, la postmiocarditis o la de origen familiar, ¿no? Todo ello, clásicamente, era la miocardipatía dilatada idiopática, pero está claro que no es lo mismo una etiología que otra y tenemos que intentar aproximarnos hacia esa caracterización etiológica para poder tomar una decisión y ahora veremos que aquí la genética puede jugar un papel fundamental. Luego hay una serie de parámetros eléctricos, parámetros, por supuesto, cocardiográficos, pero, tal y como se ha comentado en las presentaciones previas, la resonancia está cobrando un protagonismo fundamental en esta enfermedad. La genética, como ya he dicho, nos hace una aproximación etiológica a la enfermedad y cuanto mejor conocemos la patogenia de una enfermedad, mucho más fácil vamos a aproximarnos a conocer cómo altera la estructura histopatológica del miocardio y la posibilidad de provocar arritmias ventriculares. Este esquema ha sacado una revisión muy interesante que se ha publicado hace poquito en HAARP. Yo creo que refleja muy bien lo que todos veníamos pensando hace tiempo. Tengo pacientes con una gran dilatación ventricular izquierda, incluso con una depresión importante de la fracción de eyección, pero que realmente no tienen eso que llamamos fenotipo arritmico. Es un fenotipo muy de insuficiencia cardíaca, muy de, bueno, incluso por eso es un bloqueo de rama izquierda, con ventrículos muy dilatados, esferoideos, incluso también con presencia de realce, aunque esto, bueno, aquí hay un cierto overlap, pero bueno, el realce veremos que siempre nos tiene que hacer pensar más en el fenotipo arritmico. Y luego, por supuesto, con una genética subyacente distinta que ahora vamos a profundizar un poco más. Este fenotipo, digamos fenotipo remodelado, es un poco distinto del fenotipo arritmico, que yo creo que es el que más nos debe preocupar, porque el fenotipo de insuficiencia cardíaca lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir tratando conforme va apareciendo, ¿no? Pero hay una serie de predictores de remodelado inverso que nos puede ayudar a tomar una decisión para sacar al paciente de este fenotipo arritmico, ¿no? Y veremos que la genética y la resonancia juegan un papel crucial. Ahora vamos a profundizar un poquito en estos parámetros eléctricos, en estos estudios que tenemos ya bastantes con resonancia y, por supuesto, en la genética de base. Aquí hay un poquito de overlap en lo que el Mengol ha comentado en su presentación. Hay mutaciones que dan un fenotipo predominantemente de displasia izquierda que son indistinguibles en su fenotipo ecográfico y resonancia de una miocardiopatía dilatada, con lo cual hay que interpretar esto como un continuum y no como entidades tan independientes, ¿no? Esto es un gráfico muy bonito donde nos resume, vamos de la patogenia, de la base genética hasta el fenotipo, ¿no? Tenemos unas mutaciones del citoesqueleto, mutaciones en las que ya hay una evidencia, por supuesto no son ensayos, ¿no? Pero hay una evidencia y ahora pondremos algunos artículos en los que hemos participado en grupos españoles con mutaciones en genes como la filamina C, la lamina, la desmoplaquina que está por aquí, ya un poquito más afuera, no tan en el citoesqueleto, que tienen un fenotipo predominantemente arritmico. Son pacientes que a lo mejor no tienen una depresión muy severa de la fracción de edición y son esos pacientes que clásicamente se han estado escapando de la recomendación de la guía de práctica clínica, porque tienen una febia a lo mejor del 42, del 47 y a ese paciente no se le hacía caso hasta que estamos empezando a conocer su verdadera patogenia que lleva a un fenotipo de arritmias malignas, ¿no? Luego, sin embargo, tenemos unas proteínas como la titina o proteínas del sarcómero, cuyo fenotipo se puede parecer un poco más al de la miocardiopatía, hay que verlas también con la hipertrófica, pero bueno, miocardiopatía dilatada, clásica por mutaciones en titina, que da la impresión, sin haber estudios muy amplios, sin haber ensayos, por supuesto, que puedan tener un fenotipo no tan arritmico y eso nos puede ayudar a tomar la decisión. Y por último están las enfermedades de canal iónico, el canal de sodio, sin duda la más importante, pero también la rianodina, que están relacionadas con las canalopatías y que dan fenotipos de dilatada también quizá con un riesgo especialmente arritmico. Bien, estos son los estudios que algunos son importantes, como este de 2012, con una N importante, en la que establecen que las miocardiopatías, por ejemplo, por mutaciones en lamina, y este es el gen quizá más conocido de la miocardiopatía dilatada, que nos ha hecho reflexionar acerca de esto de la facción de edición, como mal predictor en miocardiopatía de base genética, que mejor se ha estudiado incluso, se incluyó en la guía de prácticas clínicas de 2015, en la que se identificaron cuatro predictores de riesgo en la que teniendo dos y uno de ellos era la FEBI menos de 45, esto ya lo he mencionado en Mengol y ahora pondremos el diapositivo similar, subimos a 45 el umbral para implantar un desfibrilador. Aquí empieza a cambiar ya nuestro esquema. Este es un estudio en el que hemos participado en un grupo español, y aquí también en otro grupo español, son dos estudios potentes. Este viene a corroborar que los factores de riesgo de muerte súbita en pacientes con laminopatías, en las pacientes con fracción de edición deprimida, de acuerdo a la FEBI y Tv no sostenida, así como el sexo y el tipo de mutación, aunque aquí con más dudas, predicen especialmente el riesgo arrítmico más allá de la FEBI exclusivamente menor del 35%. Y la filamina C, que como digo es un gen que causa una mutación, o causa, perdón, un fenotipo overlap entre displasia izquierda y menopatía dilatada, hay que tenerla muy presente a la espera de nuevos estudios, por supuesto, porque todavía la evidencia, salvo este estudio, no es muy contundente, pero da la impresión de tener este fenotipo peligroso, y digo peligroso por una difunción ligera, pero con alta tasa de muerte súbita. Bien, en este esquema no voy a detenerme mucho, porque al final, vengo a decir lo mismo que he venido diciendo en las dos últimas diapositivas y que el mengol ha repasado en su charla, cuando nos encontramos mutaciones en ciertos genes que nos pueden pasar desapercibidos, porque creen difunciones, a lo mejor difunciones de ventículo izquierdo no tan severas, que nos harían tomar la decisión del desfilador, cuidado, y esto lo detectamos en la práctica clínica a través de una serie de preguntas clínicas como la presencia de muerte súbita en la familia, como la presencia de arritmias en el propio paciente, y sabiendo que, bueno, pues que un gran porcentaje de pacientes con miocardiopatía dilatada, de la que llamamos idiopática, realmente debajo tienen una miocardiopatía dilatada genética, y esto yo creo que en la unidad de insuficiencia cardíaca que se enfrentan a miocardiopatía dilatada, ahora mismo debería ser ya actualidad, identificar mutaciones de estos genes mediante test genético. Bien, y la otra gran piedra angular que viene a ayudar a la FEBI, ayudar a identificar esos pacientes que pueden estar ahí debajo y que se nos estén escapando, sin duda, es la resonancia, ¿no? Yo creo que en la resonancia ya hay contundencia, aquí tenemos un metanálisis muy recién, bueno, relativamente reciente, en el que analiza 29 estudios, y yo voy a profundizar un poquito en el degulati, que quizás es el más amplio de todos, en el que claramente, de forma estadísticamente significativa, se ve que hay más arritmias ventriculares o muertes súbitas en pacientes con realce tardío de gadolinio. Bien, este es el estudio de Gulati que decía, es muy interesante por supuesto que la fibrosis, la fibrosis es algo malo, es algo que traduce estado avanzado, estado histológico avanzado de la enfermedad, y por supuesto a más fibrosis, más mortalidad, más mortalidad cardiovascular, más insuficiencia cardíaca, pero es muy interesante que donde más se separan las curvas, es en la muerte súbita, que es precisamente lo que más nos cuesta tratar, porque es un evento súbito que tenemos que adelantar, cuando vamos viendo la mortalidad por insuficiencia cardíaca, lo vamos viendo, lo vamos tratando y tenemos tiempo, pero hay una dicotomía al enfrentarse a la muerte súbita, porque es desfibrilador sí, desfibrilador no, en general, luego hay otra serie de terapias que estamos viendo que reducen arritmias, pero yo creo que nos ayuda precisamente, porque como se ve en el gráfico de la izquierda, de la derecha, en cuanto analizamos el valor de la resonancia, para predecir la muerte súbita, es independiente, o es quizás lo que se comporta de forma más independiente, respecto al resto de la fracción de inyección, es decir, el tener reacetatio con gadolinio, positivo y extenso, se asocia a muerte súbita en pacientes con disfunción severa, y sin disfunción severa, entonces yo creo que es un parámetro interesante, y no solo por este valor predictivo positivo, sino a mí, me parece incluso más útil el valor predictivo negativo, esto es un resumen de este meta análisis que he puesto de 29 estudios, donde realmente, en todos los subgrupos de pacientes, menores de 35, menores de 35, estáis en prevención primaria, tal, en todos, el valor predictivo negativo de no tener real cetardio, es muy alto, y esto quiere decir, que si tenemos dudas con un paciente, y no tiene real cetardio, puede ayudarnos mucho, a tomar la decisión, de no implantar un desfilador, un desfilador de aquellos, que nunca actuaban, recordemos, de esos fenotipos de remodelado. Bien, por supuesto, todo esto, necesita de mayor confirmación, necesita que lo incorporemos a la práctica, poco a poco. Incluso, la resonancia, puede ayudarnos a predecir, y esto es un estudio, en el que, se compara el patrón de resonancia, del real cetardio, con la genética subyacente, con lo cual, tenemos dos informaciones, en los diferentes tipos de patrón, se pueden asociar, con un gelotipo de base, y eso nos puede dar muchas pistas, a la hora de tomar decisiones, sin que pueda sustituir, por supuesto, respecto al test genético. Bien, y esta es una revisión sistemática, muy reciente, porque claro, resonancia y genética, pero luego, hay muchos otros parámetros, que se han ido evaluando. Y claro, ir uno a uno, y en 15 minutos, no da tiempo. Esto es una revisión sistemática, de 55 estudios, donde, analiza, todos esos parámetros, que puse al principio de la presentación, parámetros eléctricos, parámetros genéticos, de resonancia, clínicos, y hace un estudio estadístico, potente, porque son una N muy elevada de pacientes, donde viene a confirmar la mayoría de lo que ya hemos dicho, que las mutaciones en ciertos genes, y que la presencia de real C tardío, así como la fracción de C reducida, ahora mismo quizás son el trípode en el que apoyar la decisión. Luego hay una serie de factores, que yo creo que son de contundencia bastante más débil, estudios, bueno, pequeñitos, aquí tenemos uno con la microalternancia de la onda, con la alternancia de la onda T, luego hay un estudio, algún estudio contra la quicardia ventricular no sostenida, pero, yo creo que son menos contundentes, y digamos que son criterios menores. Los criterios mayores ahora mismo serían la FEBI, como punto de partida, apoyada en genética y resonancia, y lo demás bastante accesorio. Y termino con un caso, un caso nuestro de nuestra unidad, un paciente joven, que se presenta con miocardiopatía dilatada, con este ecocardiograma, y una difusión moderada. Leve moderada, 42% nos dan por ecocardiografía, pero al ser joven, un paciente con miocardiopatía dilatada, pues yo creo que saltan un poco todas las alarmas, de que a lo mejor no estamos ante la típica dilatada con disfunción severa del paciente de 68 años, que nunca en su vida ha tenido eventos, que en su familia no hay eventos, y que no te preocupa ese fenotipo arrítmico. Bien, pues nosotros decidimos completar el estudio, primero con resonancia y estudios de monitorización eléctrica, ergometría, Holter de larga duración, y nos encontramos un realce extenso, como estáis viendo en la foto de arriba. Nos encontramos arritmias no sostenidas, tanto en la prueba de esfuerzo, como en la Holter de duración prolongada, camiseta, de estas de 30 días y Holter de duración prolongada, y la genética, al tirar de familia, nos encontramos que se trata de miocardiopatía dilatada genética, por una mutación hemerina, que ojo, no es uno de esos genes malignos, filamina, lamina, tal, pero, es una hemerina, y, cuando te vas a la literatura, hay escasísimos datos, pero causa la distrofia de hemeridraizu, que bueno, como no hay literatura, pues tienes que pensar que sea parecido a lo mejor a la lamina, no lo sabemos, la lamina es el otro gen causable de hemeridraizu. Bien, pues nosotros hemos decidido poner un desfilador, y al año, ha tenido un decisión de desfilación ventricular, y ha sido correctamente reanimado por el desfilador. Un paciente que se habría escapado, en la guía de práctica clínica, del implante del desfilador. Bien, quiero concluir ya con este esquema, que yo estoy totalmente de acuerdo, de esta revisión que os he comentado previamente. Paciente, tenemos que partir con un punto de partida, sería la FEBI. FEBI menor del 35, es muy probable que ese paciente se gane un desfilador, salvo que sea muy añoso, por ejemplo, yo creo que la edad es muy importante, en vista, tras revisar el estudio de ANIS. Hay que ver la probabilidad de que haya un remodelado, un fenotipo del remodelado inverso, como hemos visto antes. Por supuesto, para mí aquí lo más importante, es el alto valor predictivo negativo de la realce tardío. Si tienes un paciente con disfunción del 32, 34, sin historia familiar, con cierta edad, y sobre todo hay un realce negativo, yo me plantearía el tema de implantar un desfilador. Eso es cierto, que aquí hay que individualizar. Hay otra serie de parámetros, por supuesto, aquí hay que hacer un estudio genético. Si te encuentras que es titina, en vez de lamina, pues también te ayuda, a lo mejor, a hacer un seguimiento, a pautarse a cubitril, que parece que hay cierta evidencia, tal, a lo mejor, a no adoptar la decisión del desfilador tan alegremente. Sin embargo, si nos encontramos pacientes con ese, supuesto fenotipo arrítmico, por supuesto, con febre 1 de 35, muerte súbita, arritmia, tal, familiar, genética de riesgo, hay que implantar un desfilador, eso está clarísimo. Y si tenemos una febre del 35-45, parámetros que nos enciendan las alertas de ese fenotipo arrítmico, mucho realce tardío, historia familiar de muerte súbita y el propio paciente con arritmia no sostenida en el holter y con mutación de riesgo en cualquiera de estos géneros. Yo creo que ahí, a la luz, bueno, habíamos visto el caso que yo he presentado, que yo creo que eso está a la orden del día. Si eso lo tenemos claro, yo tiraría para adelante con implantes de desfiladores fuera de guía. Y eso es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Juan. Amaya. Bueno, la última ponente es la doctora Olga Durán, del Hospital Universitario Lucas Augusti de Lugo, que nos va a hablar de la estratificación del riesgo en la sarcoidosis. Olga, adelante. Te lo voy a dejar de compartir yo, ¿no? Ahora. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias a la organización por la invitación y sobre todo por el enorme trabajo que seguro han tenido que realizar para que todos nosotros podamos disfrutar de un evento como este, ¿no? Y sin más, ya paso a comentar que la sarcoidosis, como sabéis, es una enfermedad sistémica que se engloba dentro del grupo de las autoinflamatorias. Y aunque es verdad que la causa no está aclarada, pues se habla de una probable respuesta inmune frente a un antígeno no identificado que pudiese actuar como trigger en individuos genéticamente susceptibles. Y en el proceso acabar generando el granuloma no casificante que al final es el sello histopatológico de la enfermedad. Su prevalencia es extremadamente variable entre 5 y 65 casos por 100.000 habitantes, aunque también va a depender mucho de la etnia y de la localización geográfica a la que nos refiramos. Lo que sí que está claro es que el pulmón es el órgano más frecuentemente afectado. Y respecto de la miocardiopatía por sarcoidosis, pues sabemos que es una enfermedad absolutamente dinámica y progresiva, que además va a sufrir fases agudas de empeoramiento y que va a pasar, como decimos, de esa primera fase inflamatoria hasta la fibrosis de reparación. Se considera que las formas clínicas pueden suponer en torno al 5% de los casos, siendo las principales manifestaciones las que se derivan, pues como vemos, de los trastornos de conducción auriculoventricular, de las arritmias ventriculares sostenidas, la TV, y la insuficiencia cardíaca por disfunción ventricular. Y todas ellas van a depender, pues sobre todo tanto de la localización como de la extensión de la afectación en el miocardio. Pero a día de hoy esto se considera que probablemente no sea más que la punta del iceberg, porque las formas subclínicas pueden ser muchísimo más frecuentes en función de la serie que estudiemos. Así, en algunas de ellas, en pacientes con sarcoidosis extracardíaca, sea pulmonar o sistémica, pues hasta el 50% de los casos podían tener afectación cardíaca. Y aunque pareciera, como vemos en la figura de la derecha, que hemos asistido a un incremento casi exponencial de la incidencia con el paso de los años, pues lo más probable es que exista un sesgo por una mejora en el diagnóstico, al que claramente han contribuido las técnicas de imagen avanzada, pues como vemos, la resonancia y el PET con trazadores como la 18-fluorodesoxiglucosa. Tanto una como otra nos permiten hacer el diagnóstico en la fase inicial, la fase inflamatoria. En la RESO podemos ver edema en secuencias potenciadas en T2 y en el PET, como vemos aquí, el aumento de captación del trazador de ese análogo de la glucosa en las células inflamatorias, los macrófagos que se encuentran en el interior de esos granulomas no caseificantes. En una siguiente fase, esa escara posinflamatoria, que al final va a ser el sustrato principal de las arritmias ventriculares que van a poder sufrir estos pacientes, pues la vamos a detectar mediante el realce tardío de gadolinio en la resonancia, como vemos, que sobre todo tiene una localización subepicárdica y tiene preferencia por el septo interventricular y por las paredes laterales de ambos ventrículos. Si bien es verdad que estas imágenes no son patognomónicas para nada de la enfermedad, sí que son, bueno, ciertamente sugestivas de la sarcoidosis cardíaca. Estas técnicas de imagen se han añadido a los clásicos criterios diagnósticos clínicos e histológicos que, como vemos, adolecen pues de una muy baja sensibilidad y, de hecho, tanto el PET como la RESO y también la cartografía electroanatómica mediante el uso de navegadores, pues han permitido incluso aumentar la sensibilidad de la biopsia endomiocárdica al servir como guía para su realización pues por lo focal y parchada que puede ser su afectación, ¿no? Bueno, pues la búsqueda de la piedra filosofal de la arritmología que al final es intentar determinar quién se va a morir súbitamente. Esta es la principal pregunta a la que intentamos responder. Pero bueno, pasa como comentaba en el resto de ponentes, en la sarcoidosis cardíaca pasa un poco lo mismo. Los estudios, la evidencia que tenemos, pues tiene una calidad un poco mejorable. Son estudios retrospectivos, observacionales, series de casos con escaso número de pacientes y, por lo tanto, eso hace muy difícil extrapolar conclusiones a una población entera de individuos. Pero bueno, lo primero que tenemos que intentar conocer es qué papel juega la muerte súbita en esta cardiopatía y cuál es el perfil de mortalidad, o sea, de qué se mueren los pacientes con sarcoidosis cardíaca. Bueno, este trabajo realizado por el Grupo Finlandés de Estudio de la Miocardiopatía Inflamatoria, pues analiza un registro de 351 pacientes con sarcoidosis cardíaca confirmadas, 62 de ellos, eso sí, se habían diagnosticado en la autopsia y lo primero que llama la atención, como vemos aquí, y es la curva azul, la de los pacientes con sarcoidosis cardíaca, es que el pronóstico no es tan malo como venía apareciendo históricamente. De hecho, pues parece que a 10 años y con el uso de las terapias actuales en suficiencia cardíaca de fibrilador, pues se consiguen supervivencias medias que pueden llegar al 90% de los pacientes a 10 años. Eso sí, excluyendo a aquellos pacientes que habían debutado con muertes súbitas. Es decir, está en la supervivencia desde el inicio de los síntomas con ese sesgo que describimos. Y si hablamos de cómo debutan los pacientes, pues observamos que el bloqueo auriculoventricular realmente es la forma de debut más frecuente y aquí conviene hacer un inciso y es que como un tercio de los pacientes aproximadamente que tienen un bloqueo AV completo, pues a priori idiopático y tienen menos de 55, 60 años, tienen una sarcoidosis cardíaca y teniendo en cuenta el mal pronóstico que esto imprime, deberíamos intentar buscar esta cardiopatía como luego veremos. La segunda forma de presentación más frecuente es la insuficiencia cardíaca y ya la tercera, lo que encontraron en este registro fue la muerte súbita, recuperada o no, más o menos al mismo nivel que las taquicardias ventriculares no fatales. Y de los 84 fallecidos, el 80% de las muertes fueron súbitas y solo el 26% de los individuos que habían muerto se habían diagnosticado en vida. O sea, hay más de un 40% de muertes súbitas en individuos con sarcoidosis preclínica que no habían sido diagnosticados. Y aunque esto parece una perogrullada, desde luego lo que está claro es que no podemos tratar lo que no hemos diagnosticado. En el grupo de individuos con síntomas, parece que la fracción de eyección aquí sí es un factor predictor fundamental de eventos. Aquí tenemos un estudio realizado sobre 110 pacientes con sarcoidosis confirmada histológicamente con síntomas y además casi todos tratados con inmunosupresores y en las curvas de supervivencia libre de eventos, de trasplante cardíaco, muerte súbita, recuperada, pues claramente los que tienen peor pronóstico son los que tienen una FEBI más deprimida. Y es verdad que en este grupo sí que, en este estudio sí que encontraron una cierta mejora de la fracción de eyección en el grupo de FEBI severamente deprimida con los corticoides, pero realmente eso es algo que en otros trabajos no se ha podido demostrar. Los pacientes que debutan con bloqueo AV, por su parte, tienen un riesgo de muerte súbita muy elevado y que es totalmente independiente de la fracción de eyección o del desarrollo de arritmias ventriculares. Así, en este estudio sobre 143 pacientes que se presentan con bloqueo AV, esos 90 que tenían un bloqueo AV llaman aislado, es decir, que no tenían ni difusión ventricular, ni habían desarrollado arritmias ventriculares, la incidencia de muerte súbita a 5 años es del 9%, que no es nada despreciable. Es verdad que es menor a la de aquellos que tenían difusión ventricular moderada o severa y TV, pero desde luego, como decimos, no es despreciable. Este trabajo japonés también compara supervivencia libre, en este caso DFV o TV sostenida, en aquellos pacientes que se presentan con bloqueo AV completo, frente a aquellos que lo hacen con TV o insuficiencia cardíaca. Y las curvas de supervivencia, como vemos, son absolutamente superponibles, no hay diferencias entre ellos. Y si estudiamos solo a los que recibieron tratamiento inmunosupresor, pues parece que tampoco existen grandes diferencias. Lo que sí se observa es que de los 17 pacientes que se presentan con bloqueo AV, 7 recuperan la conducción AV con prednisona. Sin embargo, la mitad de ellos tiene eventos fatales en el seguimiento. Así que, de alguna forma, podemos concluir en este trabajo que ni los corticoides ni probablemente la estimulación convencional son suficientes para mejorar el pronóstico de los pacientes que debutan con bloqueo auriculoventricular completo. Y ya en femipreservada, el realce tardío en este trabajo, pues tuvo un papel pronóstico fundamental. O sea, solo murió un individuo sin realce tardío en la resonancia y ninguno tuvo arritmias ventriculares. Mientras que el grupo con realce tardío, pues presenta un exceso de riesgo más de 20 veces superior que la del grupo sin realce tardío. Fueron también predictores del endpoint de muerte súbita o arritmias ventriculares, la fracción de eyección del ventrículo derecho, el volumen tenesistólico del ventrículo derecho y la carga de realce tardío, que al final es el mejor predictor de eventos de muerte súbita o de TV, encontrando los autores, pues un aumento de la probabilidad de eventos del 8% anual por cada incremento del 1% de esa extensión de realce en la resonancia. Este trabajo aporta resultados absolutamente superponibles, aumento de probabilidad de eventos de nuevo muerte súbita o arritmias ventriculares del 8% anual por cada aumento del 1% de la masa miocárdica realzada y además correlacionan la localización del realce con los eventos. O sea, eso tiene todo el sentido lógico y es que los pacientes que desarrollan bloqueo AV son aquellos que presentaban realce tardío en el anterosepto basal y medio y los que presentaban TV, pues el realce lo tenían en el inferosepto basal. Y además realizan en este trabajo una estrategia de machine learning que la verdad consigue una predicción de eventos bastante precisa en función de las anomalías de la motilidad regional y del realce que encuentran en la resonancia. Este trabajo es bastante superponible a los anteriores, 60 pacientes, de nuevo retrospectivo, como siempre, 26 meses de media de seguimiento y 23 eventos. Y lo que encuentran en el análisis univariante, que son predictores de eventos, se comportan como tales, pues la fracción de eyección del ventrículo derecho, el adelgazamiento septal y también el porcentaje de masa realzada por tercile. Finalmente, y ya en el multivariante, solamente esto, la cuantificación, el porcentaje de masa realzada por tercile se mantuvo como un predictor independiente de eventos para un umbral por encima del 22%. O sea, que esto ya nos habla un poco en línea de lo que podría considerarse como clínicamente relevante. En el ámbito de la tomografía de emisión de positrona, este fue el primer trabajo que logró correlacionar o establecer el valor pronóstico de los hallazgos. Y así como vemos en estas curvas de supervivencia de la derecha, los individuos que tenían anomalías, tanto de la perfusión como de la captación del trazador, son los que vemos, tienen una mayor tasa de eventos, frente a los que solo tenían una anomalía o ninguna de ellas. Y aún más si cabe, si le añadimos la presencia de captación, es decir, de inflamación en el ventrículo derecho. Y aquí vemos las curvas de supervivencia libre de eventos comparativas de aquellos pacientes que lo presentaban frente a los que no. Respecto a la estimulación ventricular programada, sobre todo tiene valor en cuanto a que, pues eso, tiene un elevado valor predictivo, sobre todo valor predictivo negativo cuando el paciente no es inducible. En este trabajo de aquellos pacientes no inducibles, como vemos, la tasa de eventos fue muy baja, del 1,5% anual, frente al 75% en los pacientes en los que la inducción fue positiva. Sin embargo, hay que resaltar que aquellos individuos con una estimulación positiva tenían una FEBI, pues mucho más baja que la del grupo con estimulación negativa y que además tendía a empeorar con el transcurso del tiempo. Es decir, que parece que la información que aporta la estimulación ventricular programada, pues no aporta mucho realmente si el paciente ya tiene una FEBI severamente deprimida. Y en cuanto al papel del defibrilador en esta miocardiopatía, pues efectivamente no hay aleatorizados que hayan podido demostrar, porque no se han hecho, beneficio en términos de mortalidad con el uso del defibrilador. Lo que tenemos son trabajos retrospectivos que sí nos hablan de cierto nivel de beneficio. Aquí tenemos la serie más amplia retrospectiva realizada hasta el momento. Son 235 pacientes con sarcoidosis cardíaca confirmada y portadores de DAI. La mayoría eran prevenciones primarias y la FEBI estaba en media, en torno al 45%. El seguimiento medio fueron cuatro años y la tasa anual de terapias apropiadas, que ya sabemos que no es lo mismo que vida salvada, pero es lo que tenemos, fue del 8,6% anual. Hasta el 36% de los pacientes presentó terapias apropiadas. Y en su mayoría esos individuos eran más frecuentemente hombres, más jóvenes, tenían historia de síncope, tenían fracciones de eyección más baja, pero no severamente deprimidas, eran febis por encima del 35% en su mayoría. Y además, bueno, pues también fue un predictor el observar el QRS estimulado en el electrocardiograma. También fue muy alta la tasa de terapias inapropiadas. El 24% de los pacientes las presentó, sobre todo por FA. Y la tasa de complicaciones, como vemos, fue muy alta, 18% de los pacientes, sobre todo relacionadas con problemas relativos a los etestrodos o infecciones del dispositivo. Esta otra serie aporta resultados bastante superponibles a los anteriores en términos de terapias apropiadas, de sus predictores, aunque aquí también se añade el bloqueo V completo, y en términos de terapias inapropiadas. Y para concluir, yo creo que de las cosas más interesantes de la sarcoidosis es que ya solo establecer el diagnóstico supone en sí mismo un completo desafío en la mayor parte de las ocasiones. Pareciera razonable extender el screening a todas las formas extracardíacas mediante el uso de las técnicas de imagen avanzada. En cuanto al uso del defibrilador, bueno, pues hemos visto el papel que tiene la muerte súbita en ciertos subgrupos de pacientes con sarcoidosis cardíacas, pero también el peaje que van a tener que pagar una proporción no desdeñable de individuos en términos de terapias inapropiadas y de complicaciones. Entonces, de ahí la importancia de intentar estratificar de la forma más fina posible el riesgo de muerte súbita de estos pacientes. Interesante es la elevada incidencia de muerte súbita que hemos visto en pacientes que debutan con bloqueo AV de alto grado, que aunque revierta con corticoides, es impredecible y que parece que la estimulación no es suficiente, en cuyo caso podríamos plantear el implante de un defibrilador. En cuanto a las técnicas de imagen, parece claro el papel pronóstico que pueden jugar, lo que pasa es que aún no se ha definido qué es lo que deberíamos considerar como un nivel de afectación clínicamente relevante. En cuanto a la estimulación ventricular programada, está claro que los pacientes no inducibles en el seguimiento tienen muy bajo riesgo de eventos, pero lo que aún queda por determinar es, dado el carácter progresivo y dinámico de la enfermedad, con qué periodicidad, es decir, cada cuánto tiempo habría que repetir estas pruebas de estratificación de riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Excelente presentación. Muchas gracias, Olga. Bueno, ya tenemos varias preguntas en el chat ahora, Amaya. Yo no oigo, no sé si vosotros podéis oírme. Sí. ¿Qué oímos, Juan? ¿Qué oímos, Juan? Sí. Yo he dejado de oír. Pues yo no oigo nada. No sé si salirme y volver a entrar. Es que no sé qué... Yo creo que lo mejor ahora probablemente es que te salgas y vuelvas a entrar. Escribirme en el chat. O si no, que vayas para pagar a Telefónica la tarifa de datos. Bueno, mientras Juan vuelve, me vais a permitir a mí que haga un comentario general y una pregunta un poquito a todos vosotros, ¿no? Porque soy el más viejo, así que me considero con la capacidad para hacerlo. Fijaros que Juan ha dicho una frase con la que no estoy nada de acuerdo, que ha dicho que es que ponemos cantidad de desfiladores que vemos que luego no funcionan. Bueno, yo creo que esa es una frase que se puede decir en inglés y quizá en alemán, pero en español no se puede decir porque aquí cantidad de desfiladores no hemos puesto nunca, ¿no? Y todos sabemos que cuando ponemos un desfilador en prevención secundaria, pues va a funcionar aproximadamente un 55% con un choque adecuado, un tratamiento adecuado en cinco años. En prevención primaria eso baja al 33%. Y todos queremos mejorar eso, ¿no? Y las líneas, todos habéis hablado un poquito de las líneas generales que pensamos, que pueden venir la genética, la imagen, el big data, que probablemente sean las esperanzas, pero yo, que soy más viejo y me han decepcionado muchas veces, de genética venimos hablando hace 12 años. Y la genética funciona en la lamina, funciona en la miocardiopatía hipertrófica, como nos ha contado Javier muy bien, pero fijaros que en una enfermedad genética y con una genética mucho más sencilla, como el síndrome de Brugada, que en el fondo es sobre todo el canal de sodio, ahí no hay asociación familiar. La genética falla enormemente. Entonces, en otros sustratos, también la genética está muy lejos todavía de esas promesas que nos hacían hace 10 años de que con la genética resolvíamos el problema. Con la imagen es evidente que tiene un valor predictivo negativo alto, pero tiene un valor predictivo positivo bajo y no sabemos muy bien dónde estamos. Y a mí me sorprende la fe, o sea, parece que lo que vemos nos lo creemos desde hace 2.000 años, o sea, desde Santo Tomás. Y me parece bastante sorprendente de la fe que tenemos en la resonancia, que no están las guías clínicas, que no están los trials, que carece de ningún estudio prospectivo de validación, y, sin embargo, hay centros donde la resonancia lo decide todo, o casi todo, y yo creo que eso estamos todavía lejos de llegar. Y, finalmente, también se ha hablado algunos de vosotros del Big Data, que yo creo que eso sí que aportará, probablemente, con grandes bases de datos, información relevante. Pero también estamos lejos de que eso funcione. Si hacemos una valoración crítica de nosotros mismos, vosotros trabajáis en hospitales donde hay historia clínica electrónica, pero no tenéis acceso a ella. Está pensada para una herramienta de gestión. Yo no sé, por lo menos en mi caso, en mi hospital, como herramienta de investigación clínica, estamos muy lejos de que sirva de nada, desgraciadamente. Ese es el comentario un poco global y escéptico que quería hacer de genética, de imagen y de Big Data. No sé si eso lo podéis adoptar un poco a los sustratos que habéis tratado y decirnos qué creéis que falta para eso de lo que habéis hablado esté en las guías. ¿Qué falta para que la imagen esté en las guías en la hipertrófica? ¿Qué falta para que la genética esté en las guías de la miocardipatía delatada? ¿Qué puede aportar en la miocardipatía arritmogénica? ¿Qué nos falta? Si quieres empiezo yo, Nacho, respecto a la genética, comparto tu opinión, pero hay que hacer alguna salvedad. Es cierto que cuando se habló de la posibilidad de que los estudios genéticos podían tener un valor pronóstico, todos lo que queremos es detectar una mutación que nos diga qué tenemos que hacer con el paciente. Esto, lamentablemente, no ocurrió ni va a ocurrir. Es decir, aún ahora se está empezando a hacer de forma más o menos organizada análisis genéticos a pacientes con miocardipatías, de forma generalizada. En el caso de la hipertrófica es un ejemplo claro cómo se ha ido cayendo a lo largo del tiempo a medida que se ha tenido evidencia de que hay mutaciones muy importantes, perdón, o muy numerosas, más de 2.000 en los genes afectados, muchas de ellas con significado incierto. Incluso se sospecha que la posibilidad de miocardipatía hipertrófica es por ahí que es mucho mayor de la que inicialmente se pensaba que era un componente familiar. Pero esto solo se consigue haciendo análisis genéticos y estudiando a los pacientes. Entonces, cada técnica se va poniendo un poquito en su sitio a lo largo del tiempo. En la miocardipatía hipertrófica ha bajado o ha caído prácticamente su valor pronóstico. Con la imagen yo tengo una idea un poquito diferente. Creo que la imagen avanzada ha venido para quedarse en la estratificación pronóstica probablemente de todas las miocardipatías. Es cierto que hay que afinar más. Estamos en un estallido también un poco inicial. ¿Qué porcentaje de afectación o de afectar dios es el que debemos considerar para tomar una decisión clínica? Esto es clave. Pero también el hecho de que sea negativo también nos ayuda mucho a la hora de estratificar el riesgo. Yo creo que sin duda las técnicas de imagen nos van a ayudar a mejorar mucho la estratificación de estos pacientes. ¿Alguna otra aportación? Yo querría hablar sobre todo de la resonancia. Totalmente de acuerdo con lo que ha hablado Javier sobre la genética. Pero la resonancia a mí yo creo que tenemos muchas ganas de que funcione. Básicamente por lo que hemos dicho todos los que hemos hablado. De que nos faltan herramientas. La función ventricular no es suficiente. La genética no es 1 a 1 igual a 2. Y la resonancia pues es plausible. Cuando tú piensas en por qué muere súbitamente un paciente es porque hay una cicatriz. Y hay una cicatriz que provoca una arritmia rápida y provoca una fibrilación ventricular. Pues probablemente la resonancia que nos da el Real Citario de Gadolinio nos está diciendo que hay una cicatriz. Y nos falta saber si es el 20% o si es el 10%. Nos falta saber exactamente qué sensibilidad y especificidad tiene. Pero sabemos que por ahí tienen que ir los tiros. Y del tema que he hablado yo, de la distancia ritmogénica, quizá es el tema que va más en la cola respecto a la resonancia. Pero bueno, también tenemos esta sensación de que tiene que funcionar. Bueno, yo por aportar un poquito, yo discrepo de esto de que la genética todavía no convence. A mí lo que no me convence, sigue sin convencerme en la febi. Yo creo que tenemos ya evidencia de que la febi, bueno, te da una orientación. Por supuesto que la genética tiene limitaciones, pero es que la medicina es así. Tenemos unos modelos probabilísticos. Entonces, tú tienes un paciente delante y nunca va a haber una varita mágica, una carta mágica que te diga, tienes porque se va a morir con 47 años y dos meses, va a tener una fibrilación ventricular. Yo creo que eso no va a haber herramienta. O sea, no podemos soñar que eso va a llegar. Es una suma, es una suma. Pero yo discrepo de que la genética no haya aportado valor. En hipertrófica, por ejemplo, hay mutaciones malignas. En la troponina T sabemos que hay mutaciones que se comportan de forma maligna. En la región conversora, en posición 719 de la cadena pesada, es una mutación que el que la tiene antes de los 30 años es muy probable que haya tenido ya un elemento arritmico. En displasia, el TEMEN 43, los demoplaquinas, la filamina es muy reciente, pero bueno, la lamina, yo creo que son genes que cuando tú te enfrentas a un paciente con eso, tener esa información es muy útil. No digo que exclusivamente por la genética vaya a implantar un desagrador, pero sin duda, yo creo que tiene valor. Valor predictivo positivo, que yo creo que es interesante. Oye, tú tienes una mutación, truncamiento, demoplaquina, ojo, no digo ponle ya un desfilador, pero a lo mejor si tiene un poquito de realce y te hace una TV no sostenida, da el salto, aunque tenga una FEBI de 48. Mientras que para mí la resonancia, el valor predictivo alto que tiene es el negativo. Para mí, el tener una resonancia negativa en realce me ayuda a tomar la decisión de no poner un DAI en una dilatada con una FEBI del 33 idiopática. Por ejemplo, en un señor de 60 años. Mientras que si tiene 25 años y una FEBI del 20, yo voy a seguir implantando el desfilador. Es que yo creo que es un modelo en el que participan cantidad de variables clínicas, genéticas y luego de imagen avanzada, pero que no tiene valor. Bueno, yo discrepo. Yo puedo estar de acuerdo contigo parcialmente, pero no te olvides que lo único que tiene un trial es la FEBI. Un trial no, varios. Eso es lo que te iba a decir. ¿Qué nos falta para meter esto en guía? Trayas. Claro, no tenemos ensayos. La FEBI sí los tiene, porque bueno, ya sabemos por qué también, pero bueno, que sí. El problema, solo un comentario, es que la FEBI es el factor más robusto que hay. Creo que encima nos da un punto de corte en el que la gente, la visión clínica de los pacientes les da mucha seguridad. Es robusto, pero es insuficiente. Necesitamos otros factores. Fundamentalmente, yo he hecho en falta factores de vulnerabilidad eléctrica, como os ha comentado, la alternancia de la T, otras cosas como las mináticas de repolarización periódica, etcétera, que podrían aportar algo que no aporta la FEBI y esto es lo que no tenemos. Entonces, solo nos quedamos con la FEBI. Tampoco se trata de demonizarla porque, como dice Nacho, es lo único que tiene estudios randomizados, pero necesitamos algo más. Está claro que con la FEBI solo, actualmente, con los estudios contemporáneos que hay, no nos llega. es lo único que hay que hacer. Está claro. Muy bien. Doctor Fernández Lozano, si querías generar controversia, lo has conseguido. Muy bien. Hay bastantes preguntas de la audiencia, así que si queréis, voy a leeros algunas. Venga, la doctora Durán, hay varias. Por ejemplo, dice Miguel, pregunta Miguel, ¿predice un mejor pronóstico la desaparición de la captación del PET-TAC tras el tratamiento con corticoides? ¿Y si en la resonancia se mantiene el realce? ¿Has entendido? Sí, sí. Bueno, es verdad que hay estudios que guían con PET el tratamiento con corticoides y efectivamente se observa cómo la inflamación desaparece, pero en ningún momento y aunque se lleva ya más de 50 años tratando a los pacientes con sarcoidosis cardíaca con corticoides, no se ha podido demostrar un beneficio en términos ni de mortalidad ni de supervivencia en cuanto al uso de dicho tratamiento. Parece que realmente el sustrato es la propia escara, así que es verdad que se habla de que en el contexto de la inflamación puede surgir estopia ventricular por actividades encadenadas o por automatismo anormal que sea la que pueda actuar como trigger para el desarrollo de esas arritmias ventriculares, pero como digo, de momento eso no se ha demostrado. Hay un ensayo en marcha, el único aleatorizado, pero que lleva ya desde 2014 reclutando pacientes que precisamente aleatoriza a los pacientes con salvoidosis cardíaca a dos pautas diferentes de tratamiento, uno con presnisona y otro con presnisona y metotresato y el endpoint que buscan a priori no es un endpoint duro, es objetivar si efectivamente la desaparición de la inflamación con los PET seriados se correlaciona con el menor desarrollo de fibrosis, de escara finalmente, que es lo que lógicamente todos pensaríamos, pero bueno, de ese estudio probablemente podremos extraer conclusiones en esa línea, pero de momento no se ha podido demostrar. Los corticoides solo han demostrado la recuperación de la conducción auriculoventricular. Muy bien. Venga, seguimos. Una Pablo pregunta, dice, dirigida especial al doctor Vallés, ¿qué opina de la calculadora de muerte súbita que se publicó para arme y parqueopatía ritmogénica? ¿Se usa en la práctica clínica diaria? Habla de la calculadora de muerte súbita. Sí. ¿Qué has presentado? Sí. Ah, es que tengo un mensaje. Vale. La calculadora de muerte súbita, pues yo opino que puede funcionar. Lo que pasa es que igualmente sigue sin entrar con el tema de la resonancia, al cual yo creo que tiene que tener un papel importante y tampoco tiene en cuenta los factores genéticos. Pero bueno, todo lo que sea, usar el big data y provocar, conseguir scores que nos puedan afinar un poco más, es verdad que no es la única calculadora de riesgo que existe. pero sí que es la más reciente. Entonces, opino que tiene que seguir la búsqueda, sobre todo con eso, estoy de acuerdo con los ponentes de que hace falta la combinación de más factores, ¿no? Entre los cuales, evidentemente, la genética y la resonancia son muy importantes. Pero va a ser más difícil, ¿no? Porque la miocardipatía ritmogénica, al ser menos prevalente, con la hipertrófica no hay ningún trial prospectivo, pero hay series muy grandes. Y entonces, les ha permitido validar sobre las series clásicas y eventos de forma más fácil que la miocardipatía ritmogénica. Y nos va a costar bastante más, y va a ser bastante más wishful thinking. Hablando de la calculadora, me gustaría preguntarle a Javier, ¿no? La calculadora europea sale en el 2014, si no me equivoco, ¿no? Crea una revolución, los americanos les escuece muchísimo. Yo creo que por eso han hecho ese update del año pasado, en el que incorporan el aneurisma, incorporan la resonancia, que es un gran avance. Mi pregunta es, ¿cuándo van a reaccionar los europeos? ¿Pararán cinco años o estarán preparando algo? Porque yo he oído campanas. Yo creo que tienen que estar preparando algo, Nacho. Estoy convencido. Las evidencias a favor del realce tardío, se ponga el punto de un 10 o un 15%, voy a decirte que casi que son abrumadoras para que se tengan en cuenta. Especialmente en las categorías de riesgo intermedio bajo, de menos del 6%, porque ahí es donde realmente hay muchos pacientes que están en riesgo que no están bien identificados. Yo creo que aquí asistimos, lo has definido muy bien, como una lucha de dos tendencias académicas, una es la europea, que hay que reconocer que fue una auténtica revolución la aparición de este score en 2014 por tres factores. Ponderaba los factores de riesgo. No todos valen lo mismo. No vale que sea un criterio mayor, igual el síncope, incluso que el grosor parietal, ya por mucho menos la obstrucción dinámica. No valen lo mismo. En segundo lugar, lo que permitió es que las variables cuantiletivas fueran tratadas como tales. Esto es realmente complejo. Lo intentaron hacer los americanos en un American Journal de 2014. Le mandaron que, yo os invito a que lo leáis, lo hacían asociaciones 2 a 2, diámetro de la aurícula, obstrucción del tracto, del grosor. Aquí no tenía ni piso ni cabeza para extraer una conclusión clínica. No es nada sencillo lo que hizo el score en la europea en 2014. Y después nos da un riesgo absoluto. Esto no lo daba en las guías de 2011 americanas. Y nos estratifican tres categorías. Nos hizo la vida muy sencilla. Pero hay que reconocerlo infraestima. Por tanto, tenemos que buscar otros factores, otros elementos que ayuden a discriminar mejor. ¿Por qué el realce tardío no fue incorporado en 2014? Porque en el análisis multivariante de esa corte y de otros estudios pequeños no salían. Pero es que hay que reconocer que esa primera corte de 2014 incluía pacientes de los años 70. Por eso, en esta corte de 2018 de Majón y que os conté, hay un 69% de pacientes por encima de los 2.000. Y aquí habrá más datos que yo creo que podrán tirar de ellos y ver dónde se ubica especialmente el realce tardío en la propia calculadora. Me parece que es extraordinariamente útil y que hay que mejorarla en ese rango de menos del 6%. Yo creo que sí. Bueno, a ver, para el doctor Jiménez, dice Jesús Daniel, ¿cuántos pacientes sin realce tienen genética positiva al compararlos con los pacientes con realce? Es decir, la relación entre la genética y el realce. Bueno, yo pienso que aquí hay otras variables que influyen, por ejemplo, la edad. Sabemos que hay pacientes con mutación en genes de riesgo, llámese lamina, filamina, que si le hace una resonancia con 25 o 30 años pueda no tener realce y el realce es algo que aparece progresivamente. Entonces, yo pienso que sea un estudio difícil de hacer porque la variable edad, la miocardiopatía son enfermedades progresivas y tienen un debut y van degenerando. Con lo cual, bueno, realmente el hecho de tener una mutación de riesgo generalmente predice que vas a tener realce, al menos esa es mi experiencia. Pero no es totalmente absoluto para todos los pacientes. Yo creo que hay otras variables a tener en cuenta, sin duda. Muy bien. Y te pregunta también, dice, en pacientes con paciencia mayor del 35% y realce negativo, sin otros factores clínicos, ¿indicarías un test genético? Hombre, yo creo que el test genético hoy día en miocardiopatía dilatada idiopática es obligado. Vamos, es recomendación grado 1 de la guía de práctica clínica. No solo para esto, para tomar decisiones, está claro que con ese perfil de paciente que ha pintado es muy raro que vayas a acabar poniendo un desfibrilador. Si el realce tardío y más de 35 te tienes que encontrar algo muy gordo en la genética, que a veces lo hay, no sé, no suele haber nada que te haga cambiar la decisión de no poner un desfibrilador. Pero el gran valor de la prueba genética no es el apoyo de la decisión del desfibrilador, es diagnosticar la etiología de la enfermedad y hacer un estudio en cascada en la familia para identificar a otros portadores, a otros portadores que se pueden beneficiar de vigilancia, de retirada del deporte de competición, de tratamiento precoz, en fin. Ese es el valor de la genética. Yo creo que el test genético la respuesta es sí, es fundamental en miocardipatía dilatada. A ver, para la doctora Durán dice, en una sospecha de sarcoidosis, bueno, esto no es más una pregunta sobre el diagnóstico, creo yo. ¿en una sospecha de sarcoidosis con realce tardío merece la pena hacer un PET ya que es de suponer que ya no habrá inflamación? Esto lo pregunta Jesús Daniel. Es decir, yo creo que habla del diagnóstico, una sospecha de sarcoidosis que tiene realce tardío, ¿merece la pena hacer un PET? Bueno, supongo que depende del nivel de sospecha que tenga, quiero decir, si hay un paciente que tiene una sarcoidosis sistémica, que tiene probablemente síntomas, alteraciones electrocardiográficas y te encuentras que tiene realce subepicárdico o mesocárdico que, bueno, pues que es bastante sugerente y probablemente con eso sería suficiente, claro. Ya no haría suerte. Muy bien. Bueno, estamos casi a tiempo. Nacho, ¿te parece que una pregunta más y ya está? Cinco minutos. Nos han dado cinco minutos porque hemos empezado un poquito tarde. Tenemos un montón de preguntas, vale. A ver, dice Jorge, en casos especiales como la miocardial, la miocardiopatía hipertrófica, la resonancia debe ser, es la misma pregunta así repetida, yo creo, la resonancia debe ser considerada fundamental en la estatificación de riesgo, Javier. Yo creo que sí. Incluso, diría más, nos puede ayudar también al diagnóstico de formas no tan estándar de miocardiopatía hipertrófica, por ejemplo, cuando en grosamitos están en región anterolateral, que a veces puede pasar desapercibido en el estudio ecocardiográfico. Todos los datos apuntan hacia la misma dirección. Estudios pequeños, metanálisis, hay como 13 estudios por lo menos que apuntan hacia el valor pronóstico del rastecármico. El problema está en que hay que ponerle un punto de corte para la toma de decisiones. Esto es lo que hicieron en el update del 2019 la asociación americana, La CEC y la... Ellos pusieron el 15%. Realmente esto es una variable continua, si uno analiza en qué está basado este 15%, pues el riesgo es continuo. Entonces, siempre en esta idea un poco de simplificar el trabajo, pues ha puesto el punto de corte del 15%. Os presenté un trabajo donde se veía el valor importante que tenía el rastecario en los pacientes de menos riesgo de menos del 6%. Y se veía como estas categorías intermedias y bajas de la europea probablemente se deberían fusionar. No sé qué pasará en el futuro, pero no tiene mucho sentido actualmente porque con estas otras pruebas adicionales que discriminan un poco mejor se va a permitir discriminar o tener un índice discriminativo superior a lo que hay actualmente. Entonces diría francamente que sí, que la resonancia que puede ayudar al diagnóstico de casos un poco atípicos de cardiopatía y patrófica y desde luego que tiene que ser en mi opinión muy obligado para la especificación clonar. Muy bien. Déjame matizar por edad, por favor, porque la resonancia de verdad que yo creo en la resonancia, me gusta la resonancia, me ayuda a tomar decisiones clínicas la resonancia, pero lo que veo a veces en mi entorno es que a veces la resonancia se toma un poco como dogma de fe, una técnica muy prometedora sin validación, sin que tengamos muy bien con los niveles de corte variable en distintas etiologías. Me sirve a mí para matizar, fíjate, si yo tengo una hipertrófica, como dices tú, me sirven niveles intermedios bajos de riesgo, que en los altos no, en los altos no. En una miocardipatía dilatada me sirve para matizar, o sea, una dilatada hoy en día, el TANI sabemos que si tiene el enfermo una fracción de edición deprimida y menos de 70 años, a pesar de tener un 58% de resincro, el destilador disminuye la mortalidad total, total, y eso es un trial. Esos datos están ahí, con lo cual, un enfermo de 60 años que me viene a mí por un presíncope y que le viene una dilatada con una fracción de edición del 30%, me da igual la resonancia, el destilador se lo voy a poner. En casos más dudosos, pues puede matizar, puede servir, dice, bueno, este enfermo está completamente asintomático, tiene 66 años y la resonancia está absolutamente limpia, me puede matizar, pero lo que a mí me da un poco miedo es que la resonancia lo hemos puesto en el primer escalón en muchos sitios y eso no debería ser, es una técnica hoy en día al menos para matizar. Nacho, matizando un poquito, yo no creo que esté en el primer escalón, simplemente creo que la resonancia sí debe participar en la certificación de riesgo probablemente de todas las miocardipatías. Totalmente de acuerdo con lo que dices del DANIS, o sea, hay como tres categorías que han demostrado el beneficio, la edad menor de 70 años, los pacientes con los péptidos más bajos y también los que tenían disfunción anticuerda derecha que es algo que se habla poco y los que tienen menos de un 45% tienen una mejor evolución en el DANIS, ¿verdad? Otra cosa del DANIS, en el DANIS, en el DANIS hay una reducción del 50% de muerte súbita en los pacientes con desfibrilador. Es que el desfibrilador no sabe otra cosa que reducir la muerte súbita. Entonces, si los pacientes que seleccionamos tienen otras características, se mueren por otras cosas, pues la mortalidad global no suele haber afectado. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, pero sí que creo que un poco la resonancia entra en el argumentario para la certificación de riesgo y porque además que en todos los sustratos está yendo en el mismo sentido. Es una cosa de una patología en todos los sustratos la resonancia está aportando valor en la estratificación de riesgo. Yo estoy de acuerdo, Nacho, que la resonancia matiza. Está claro que no es el primer escalón en dilatada en la febi, el primer escalón en hipertrófica son los 4 o 5 pilares capitales, el septo, síncope, antes de familia y tal. Pero la calculadora europea tiene una horquilla de 4 o 6% donde te dice tú te lo guisas y tú te lo comes y ahí caen muchísimos pacientes. Y yo creo que ahí es donde la resonancia ahora mismo tiene un papel protagonista absoluto porque en el de riesgo alto un paciente con un sexto de 28 que viene con un síncope brusco no te hace falta una resonancia. Y el paciente con un tabique de 11 y que no tiene ningún factor capital de los 4 o 5 grandes por mucha resonancia que haya probablemente no sirva para poner en el de fibra. Yo creo que la resonancia ahora mismo es el segundo escalón en esos que te caen en el 4 o 6. No sé vosotros si os salís mucho de esto pero yo es raro que con menos de 4 no porque lo diga la calculadora sino porque tú estás viendo un paciente que te impresiona de bajo riesgo. La resonancia no te va a cambiar eso. Pero cuando estás en un 4 y medio un paciente con un tabique de 20 con una TV no sostenida oye la resonancia de realce muy extenso yo ahí le doy mucho valor muchísimo en la hipertrófica. Bueno pues yo creo que ahora ya me ha sonado el reloj estamos en tiempo si no hay ningún otro comentario Amaya no sé si quieres decir algo. No, yo felicitaré a los ponentes creo que el tema era complejo y lo han resuelto muy bien ha sido la mesa súper interesante se me han quedado a mí muchas preguntas que no he podido hacer por problemas de tiempo más las de los oyentes pero bueno que felicidades a todos y enhorabuena espero que el año que viene nos veamos en persona. Gracias yo creo que han dado unas excelentes revisiones en un tema muy controvertido con muchas dudas gracias por aguantar mis comentarios de abuelo y emplazaros a seguir viendo estas charlas recordar que podéis para acreditaros verlas hasta las 12 de la noche del viernes gracias a todos mañana seguimos en la semana del ritmo gracias muchas gracias gracias ¡Gracias por ver!